De primera mano, la viuda del ex Garibaldi, Javier Ortiz Cariza de León, pues nos reveló qué pasó con aquella cuenta bancaria estadounidense propiedad de Javier. ¿Acaso dejó dinero para su hijo? Luego de que se diera a conocer que Javier Ortiz había dejado una cuenta bancaria con dólares, a su expareja y madre de su hijo Cariza de León, es ella quien reveló en entrevistas si ya logró cobrar ese dinero en los Estados Unidos. Me dejó una cuenta en dólares sin dólares. Bueno, pero en dólares, ¿no? Pues ya hice todo en la postilla, mandé todos los documentos a Estados Unidos y me dijeron pues que no, no había nada, que se había cancelado meses antes. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Pero bueno, ni modo, esas cosas pasan y pues a chambearle. Realizó todos los trámites correspondientes. El resultado fue inesperado. Yo hablé y me dijeron, es que el número no aparece, entonces necesita mandar. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor hay alguna diferencia en la terminación, porque no coincide en el documento, entonces mandé la copia del documento, la copia del último depósito. Y otro documento donde venía mi nombre, que lo había dejado en mi nombre y todo, y me dijeron, no, es que esta cuenta ya está cancelada, esto debe haber pasado hace meses porque ya no aparece en el sistema. Entonces dije, bueno, pues, ni modo, eso creo que es un proceso muy engorroso, como para llevar en Estados Unidos que tendría que contratar a un abogado y todo. Dije, creo que no, porque lo más sano es ya dejarlo ir y pues ya veremos. La vida tiene muchas formas de que lo que le corresponde a Javi regrese de una u otra manera, ¿verdad? Ese dinero sería para su hijo Javi de 9 años de edad, sin embargo, los planes cambiaron de manera radical. Pues sí, pero me queda claro que cuando una persona está atravesando este proceso, ¿verdad? Bueno, ahora como que lo entiendo más, pues no, no, no hay claridad a la hora de pensar ni de tomar decisiones, entonces, bueno, pues, no, 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 pues, ¿qué se puede hacer? Pues trabajar, estar contentos, porque pues lo que más importa es la vida y la salud. No, mira, realmente teníamos la ilusión que hubiera una cuenta en dolarujos para el niño, pero como dice ella, pues no. Pues el mismo Javier estaba, al final de sus días, estaba pasando por una crisis económica muy fuerte. Mira, hay que recordar que días, unos días después, me parece que unos tres días se iba a vivir con su hermana, justamente porque ya tenía muy difícil situación económica, estaba viviendo en Guadalajara. Al grado de ya no poder pagar la casa donde estaba quedándose el cuartito, por eso se iba a ir a casa de su hermana. Eso era de esperarse. Sí, lamentable. Pues sí, lamentable.